Buenas, buenas. Bueno, lo primero que tenemos que saber antes de empezar a enseñar es estos dos principios que tienen que ver con giro. Uno es el principio de circularidad y el otro es el principio del reloj o la pista. Entonces, vamos con esto. El principio de circularidad nos habla de que alrededor de nuestro pol nos tenemos que imaginar círculos concéntricos que se van expandiendo. Vamos a hacer de cuenta que tiramos una piedrita al agua y esa piedrita genera ondas que se van expandiendo. Es lo mismo. Nosotros vamos a usar esos círculos para girar, para correr alrededor del pol, para un montón de cosas. Y el otro principio que es el que les explico a las alumnas desde el día uno es el principio de circularidad. Y se los explico con el principio de los relojes para que se entienda mejor y no les dé miedo. Al principio día uno las chicas tienen miedo de caer, de dejarse caer y están a dos centímetros del piso, pero da cosita. Ahora, ¿qué les digo? Que se imagina alrededor del pol un reloj. Si yo me paro acá, voy a estar a las 6 de la tarde. Si me paro allá, a las 12, a las 9 y a las 3. Siempre tomando en cuenta un frente. Mi frente ahora son ustedes. Si yo quisiera tomar aquel frente, mi reloj va a estar para aquel lado. Las 12, las 6, las 9, las 3. Esas agujas nos ayudan a ordenar nuestros giros, nuestras figuras, etc. Y siempre teniendo en cuenta para qué lado queda. Porque es muy importante cuando empecemos a ver figuras que queden armadas para determinado lugar. A veces cuesta un poco entender eso de los frentes o si engancho o corvo acá, ¿qué hago después? Bien. Teniendo en cuenta este principio de los relojes, el principio de circularidad que les expliqué, nos vamos a parar a las 9 de la noche. Siempre vamos a estar en metatarso. Vamos a llevar nuestro peso a... En realidad nuestro peso está distribuido en todo el pie, pero vamos a ir a metatarso. Metatarso. ¿Se entiende lo que digo? O sea, no tengo todo el peso en metatarso, porque si no me iría para adelante y no tengo el peso para atrás, porque si no, no podría apoyar. Está distribuido en el medio, pero puedo estar en metatarso. Y es súper importante que trabajen sus piecitos para trabajar todo lo que son líneas. Para el metatarso. Y me voy a ir a agarrar. Bueno, otra cosa que explico desde el día 1 es, ¿qué es lo que hacen los brazos? Tenemos el brazo interno, que es el que está más cerca del col. Brazo externo es el que está más lejos, mano interna, mano externa. Siempre nos referimos por interna y externa, nunca con derecha e izquierda. Y lo mismo pasa con las piernas. Pierna interna, pierna externa. Bien. ¿Qué es lo que hacen los brazos? Siempre, por lo general, hay excepciones según lo que estemos trabajando, un brazo tira, tira y tracciona. A eso nos referimos con traccionar, es tracción escapular, en donde tiro y si me mira la espalda, fíjense en cómo baja y activo dorsal. Eso es lo que tiene que pasar para no lesionar hombro, codo o muñeca. ¿Sí? Esas articulaciones tienen que estar bloqueadas y tengo que estar haciendo este trabajo de tirar. Si yo no bloqueo la articulación, voy a girar y me voy a colgar del hombro de esta forma y me voy a lesionar. Es súper importante que se entienda, al principio cuesta, se entiende mentalmente, pero no lo entienden para ponerlo en el cuerpo. Entonces, como instructores, es nuestra responsabilidad estar todo el tiempo machacando, machacando, machacando en esto. Bueno, tracciona, brazo interno y brazo externo va a empujar, ¿sí? Este es el que hace el rechazo. Entonces, eso les decía, siempre por lo general, según qué figura veamos, tenemos un brazo que está haciendo la fuerza de tracción y otro que está haciendo la fuerza de empuje. El empuje, y mucho cuidado acá, los empujes con dejar que la muñeca se flexione y permitir que, además, que la energía se fugue, se van a generar una lesión. Acuérdense, en bloqueada articulación de muñeca, codo o hombro. Explicado todo esto, tengo que darle el inicio al giro. ¿Cómo se lo doy? Usando el principio de circularidad y usando también esto de los relojes. A veces les hago imaginar una pisa. En exótico uso más una pisa, porque en exótico, más allá de las agujas, que trabajo con las agujas, trabajo con los cuartos o los cuartitos que están separados por esas agujas. Vamos a agarrarnos bien arriba, tracción, y voy a imaginarme que mi pierna externa, fíjense que tampoco estoy muy pegada al caño acá, estoy a una distancia considerable que me permita ir hacia afuera, ir hacia afuera y a su vez tirar, tirar. Pierna externa, lo que va a hacer, se van a imaginar que tienen un lápiz entre los dedos. Este es el otro principio del compás, me encanta. Un lápiz entre los dedos. ¿Y qué voy a buscar con ese lápiz? Dibujar en el círculo que está más lejos. En ese caso, el pinche es mi pierna, el pinche del compás. Me voy hacia afuera y abro. El primer objetivo va a ser hacerlo, si veo que la alumna nos sale de a medios, voy haciendo a cuartos. Ahí le explico cómo. De a medios sería, trato de que este pie llegue al otro lado, que está en espejo, ¿no? A la otra hora, a las 3 de la tarde. Y abro lápiz y ¡ta! Sí, parece fácil, pero cuando estamos recién empezando no es tan fácil. Eso se lo voy a hacer de los dos lados, para tomar conciencia de me dejo caer. Por lo general pisan muy cerca, hay que tener en cuenta todas esas cositas. Este es importante que no lo usen, porque vienen a hacer esto, si no, ya se van a poner de frente al caño. Entonces, este lo libero. Una vez que salió de a medios, o sea, por lo general sale de a medios, trato de hacer la vuelta entera. Si no sale ni a medios ni vuelta entera, trato de cuartitos, ¿no? Cuartitos y cuartitos. Parece medio pavo, pero no es tan así. Y entero ya la pierna que está de base, mi pierna interna, va a ser reemplazada por la otra. Le tengo que dar una vuelta entera, 360 grados. Acuérdense acá, no flexionan rodillas porque se fuga la energía. Cresco, disociación vertical, ¿sí? Me imagino que mi cuerpo está conectado hacia arriba, la parte de arriba, y conectado hacia abajo, la parte de abajo, con la tierra, lo de arriba con el cielo. Pueden asociarlo con lo que quieran, pero siempre esto, desde el centro hacia arriba y hacia abajo. Y eso hace que esté más liviano, más liviana, más liviana. Vuelta entera. Y me dejo caer. Sí, parece que estoy volando, pero en realidad tiene que ver con esta atracción. Eso lo van a hacer de los dos lados. Y este es el principio de circularidad. Espero que les sirva y lo apliquen en todo lo que vayamos a hacer de ahora en más.